Y por supuesto en Somos Ecos nunca falta la cultura, nunca falta la música, nunca falta el humor. Por eso vamos a hablar a continuación con uno de los emblemas del humor y de la actuación en el Teatro de la Ciudad de Rosario y de la provincia de Santa Fe, por supuesto, que también tenemos el placer de estar aquí con el negro Moyano que nos va a hablar de este espectáculo, de este viaje musical y humorístico que se está llevando a cabo en el Teatro Broadway del 70 al 2000, lo mejor de la música. Está aquí con nosotros el negro Moyano. Muy bienvenido, gracias por venir. Bien, bien, contento, muy feliz, muy feliz el estreno y segunda función a sala llena. Felices, felices, felices. Qué maravilla, ahora es un recorrido musical lo que están haciendo en el Teatro Broadway desde los años 70 hasta el año 2000. Cómo hicieron para compactar toda la música y todo lo que hay ahí. Una locura, una locura lo que hizo. ¿Cómo están armando esto? 62 temas musicales, 6 chicos, 6 parejas de baile, banda musical en vivo, 3 cantantes, Gachi y el negro, el negro y Gachi. Bien, la gente sale feliz, feliz. Genialidad. Alta, ya luz, sonido, hermosísimo, hermosísimo. 62 canciones y todo lo que tienen ustedes para hacer respecto al humor y toda su actuación. ¿Cuánto dura este espectáculo? ¿Cinco, seis horas? No, 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 no llega a dos horas. No llega a dos horas. No te olvides que no tenés Manuel Cancino con el cronómetro. Ah, nunca de hecho que no tenés... Está Manuel Cancino bien meticuloso, cronometrando en cada detalle. Sí, 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 sí. Lindo el flyer. Hermoso el flyer, hermoso el... Color, le metió colores. Eso, contame un poco, vos te encontraste con toda esta aventura y por dónde lo encararon desde el lado del humor. Estábamos comiendo un día en casa con Manu y me dijo, mira, me gustaría hacer esto, esto y esto. ¿Qué les parece? Dale, dale, bueno, vamos, vamos. Y ahí empezamos a escribir, empezamos a buscar las puntas de cada década. Todo está marcado por la música. Todo. El primer beso, el primer desamor, el primer campeonato de fútbol, el último campeonato mundial de fútbol. Está todo marcado por la música. Está todo marcado por... El mismísimo, mirá, el mismísimo himno argentino. Ay, por favor. Está todo, todo en la vida tenés una marca musical. Por supuesto. Y esto lo llevamos adelante con Gachi, con comentarios y temas graciosos que van uniendo década con década. Ahí vamos. ¿Y qué década? Estamos hablando porque son años 70, años 80, 90 y 2000. Todo atravesado por periodos sociales, de revueltas sociales, periodos muy alquios, como lo iba a ser de otra manera en esta historia y en este país. ¿Qué hubiese sido si no hubiésemos tenido a la música y el humor? Claro, la música. ¿Qué hubiese sido de nosotros? Es diferente en todo. Alargamos con el 70, con los discos de pasta, en el 80 ya vino el cassette, el TDK, el famoso TDK, después vino el CD, después ya vinieron las computadoras, ya vino los pendrive, todo. Todo, todo, todo marcado por música. Claro, tal cual, y por los nuevos soportes técnicos y las nuevas tendencias, el rock nacional, sobre todo en los 80. El rock nacional lleva una parte muy importante, lleva parte muy importante en los 70, Sotano Beat, Música en Libertad, Rubén Matos, Palitorte, montón de la gente. Yo lo creo que la gente se quede sentada en la butaca. Ahí va, que esa es la idea también. Esa es la idea. Y no se queda, ¿eh? Con la originalidad y con la cuestión disruptiva de lo que propone siempre Manuel Cancino, que siempre va a un paso más. A ver, ¿cómo podemos romper con todo esto y desde esta misma esencia de algo diferente? Tiene una cabeza, tiene una cabeza de tipo, tiene todo, todo pautado y meticulado, tiene, es hermosísimo, es hermosísimo. La gente sale feliz, feliz, feliz. Y que es algo que necesitamos también. Sí. Para potenciar la alegría del mundial. Sí, 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 está bueno esto. Está bueno darle el toque de alegría que siempre le da Manuel a sus espectáculos. Está muy, pero muy bueno. Ahora, ¿qué fue de lo más insólito que les ha pasado mientras estaban armando todo esto? Laburar con Gachi es muy, es lindo porque yo la conozco. 49 años juntos la conozco. Pero también es una montaña rusa, Gachi, porque te va a un lado y andás a ver dónde se te para, ¿eh? Pero está bueno eso. Está bueno eso porque aparte tiene esa afinidad con el público, Gachi tiene esa magia con el público de salir, no pronunciar una palabra y la gente se descompone ya de la risa. Porque sabe el torbellino que se viene. Ahí va, y con el negro también pasa lo mismo. Pero a ustedes sucede lo mismo. Sí. Ahora. Hacemos un lindo dueto. Encantador, extraordinario y cada uno por separado también. Bien, ahora, ¿qué te pasó a vos como actor, como humorista, encontrarte con toda esta parafernalia? Porque ustedes están un poco más acostumbrados a laburar los dos o con elenco va bien lo que tiene que ver con lo actoral, con la comedia, más del teatro neto. No tanto con lo musical, si bien lo han hecho, pero no es tan frecuente en su carrera lo musical y toda la parafernalia de bailarines y todo eso. Esto no es ni revista, ni musical, ni comedia. Es un espectáculo musical. El hilo conductor es la música de esto. Entonces tuvimos que ayornarnos nosotros a buscar la parte humorística dentro de este hilo conductor musical. Y está bueno, está bueno. Es un desafío. Es verdadero. Vamos 2 a 0. Ahí va. Vamos ganando 2 a 0. Vamos ganando 2 a 0. Nos quedan dos partidos más. Vamos ganando 2 a 0. ¿Cuántos son estos partidos musicales en el Broadway? Es el 11 y no me acuerdo qué otra fecha tenemos nosotros ahora en febrero. El 11 y febrero es una porque es mi cumpleaños. El 11 y el 21. 11 y 21. 11 y 21. Ahí estuve estudiando con toda la data que me pasó. Andrea López me dice que le mandamos un abrazo. Beso enorme. Otro torbellino. Todo lo que genere y lo que toca lo convierte en oro. Sí. Andrea. Bella persona. Andrea es así. Bella persona. ¿Y cómo se fueron llevando y cómo te fuiste encontrando con todo este equipo de traba? Es raro porque nunca actuamos con banda en vivo nosotros. Entonces tenemos la banda en vivo. Tiene un tiempo, un timing de la cual le tenés que dar el pie justo para que arranquen. Pero bien, se lleva bien adelante. Se lleva bien adelante. No fueron complicados los ensayos generales, como todo ensayo general. Pero después sale. Salís a toro y salís. Ahí va. Y ahora que sos meloma, vos que sos meloma, no te hago una pregunta personal. 70, 80, 90, 2000. De todas épocas musicalmente, ¿cuál es la que más te vibra vos? El 90. El 90. ¿Por qué el 90? El 90 porque son años fogosos, años lindos, años lindos, años de computadora, años lindos. Se van a dar cuenta, tienen que ir a verlo. Los que no fueron estas dos funciones, tienen que ir a verlo. Se van a dar cuenta. A mí me gustó el 90. El hilo conductor es ser más que hicimos, pero el 90 me marcó. Y a cada uno seguramente le vibra una época completamente diferente. Obvio. Más que otra. Obvio. Por supuesto que sí. Arranca arriba, arranca en los 70, arranca arriba. Arranca arriba en los 70. Y termina en el 2000. En el 2000. Y termina en el 2000. Ahora, ¿tenés cábalas aquí en Congachi? Sí, muy. Cábalas antes de salir al escenario, rituales, meditaciones y todo eso. Sí, besamos el escenario. Por lo que haces la misma Congachi, besamos el escenario. La misma, la lavo, chicos, ¿eh? La lavo. Y a esta, la lavo la ropa. La misma ropa interior de la primera función va hasta la última. Ahí vamos. Mirá, está buena esa. Pero sí, sí, tenemos cábalas. Tengo las fotos de mis hijos, de mis nietos, muñequitos, Mike Busosky. Sí. Esos cámarines. ¿Y siempre has mantenido a lo largo de tu carrera las mismas cámaras? Sí, voy sumando. Para cada espectáculo tengo una cámara nueva que la tengo que ir sumando a la otra. Te has llevado una caja. Por favor, discúchame. Te lo juro. Si vas a la 40, 40 años de transición ya tenés todo un camarín repleto de cábalas. Sí, sí, sí. ¿Y cuál sumaste para este espectáculo? En la última que se fue un Mike Busosky que me regalaron. Ahí va. Que mi nieta me regaló un Mike Busosky. Va para el camarín y ahora va el Mike Busosky también. Dan las fotos de mis hijos, las fotos de mis nietos, cartitas, muñequitos. Qué genialidad. Moños. Moños. Muchos moños. ¿Y qué te aportó este espectáculo musical, este nuevo desafío a vos como actor? A tu carrera actoral y a todo el conocimiento que tenés, tanto desde el oficio como desde lo actoral, desde tantos años. ¿Qué te aportó y qué te sumó a tus conocimientos y tus saberes como actor? Y poder, no saber, poder trabajar con una banda musical es buscar el tiempo justo. Creo que no estamos, yo me estoy recibiendo de Joe Man, que no lo tenía, pero, viste, saber enganchar justo el timing justo con la banda para enganchar el chiste justo. Porque el chiste lleva un tiempo, ta, 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 remate. Y el remate tenés que dar el tiempo justo para que Gusto empalme la lentea musical. Ahí va. Pero es muy lindo. Tiene su matemática también. Es muy mágico este espectáculo. Este espectáculo va a quedar marcado en la cabeza de los rosarinos. Acuérdense, este espectáculo va a quedar marcado. Ya nos pasó con estas dos funciones. Este espectáculo va a quedar marcado en la mente del rosarino. Por eso te quería preguntar, ¿qué es lo que vos has percibido en el público en relación a otros espectáculos que han hecho? La gente se emociona mucho. Se emociona mucho. Hay una parte que la gente, no puedo contar, chico, no puedo contar nada. Pero con grandísimos rasgos. Hay partes esenciales de la parte de la televisión. Ahí va. Hay una parte esencial en la década del 80 de la televisión que es muy, pero muy emocionante. La gente se emociona muchísimo. Se ríe, llora, se divierte, se para, baila. Eso. ¿Y qué te ha pasado también a vos? ¿Qué le ha pasado a ustedes? Que desarrolla una parte crucial del espectáculo, que es el humor. A medida que iban conociendo todo esto. Nos emocionamos también. Porque uno también es espectador. Sí, obvio. Uno se emociona también. Porque va, por más que lo repitas tantas veces, vos decís, oh, ya lo dijeron tantas veces. Pero siempre te emocionás en las mismas partes. Te emocionás. El público cambia. Eso. La función es una función única y repetible. Ya pasaron dos que fueron totalmente distintas. Ni peores ni mejores. Distintas. Y quedan dos que también van a ser ni mejores ni mejores, pero distintas. Distintas. Ahí vamos. Entonces, las próximas son el 11, que es su cumpleaños. Mi cumpleaños. Lo vamos a ir a festejar. Sí. Ahí en el Teatro Broadway. Y el 21. Y el 21. A las 21 horas en el Teatro Broadway. Ahí vamos a estar. Nero, muchísimas gracias. Un placer estar acá. Gracias. Vamos a reírnos del 70 al 2014 y 21 de febrero. 11 y 21 de febrero, perdón. En el Teatro Broadway, ¿a qué hora? A las 21. A las 21. Temprito. Estamos ahí, bien temprano para disfrutar y para... Ya en los cuartos estás comiendo un Carlito con una cerveza en la avenida Peligas. Ahí vamos. Una buena torta festejando a tu cumpleaños. Dale. Muchísimas gracias por venir. Vamos, mi amor. Un placer. Un beso a Nachi, a Manuel Cancino y a todo este equipo que está haciendo espectáculo mágico. Los esperamos. Y nosotros, mientras van corriendo a sacar las entradas, vamos a una breve, breve pausa y seguimos con mucho más de Somos Ecos.